¡Por favor, ya duérmete! ¿Tú también despertaste? ¡Miren lo que tengo por aquí! ¡Es una sonaja! ¿Pero por qué no se duermen? ¡Ya no puedo seguir soportándolo! ¡Ya dejen de llorar! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Trajiste comida para los niños? ¡Llevan dos horas llorando! ¡Y yo no puedo calmarlos! Lo siento, cariño, pero no podemos alimentar a dos niños. ¿Cómo? ¿Y entonces qué podemos hacer nosotros? Tendremos que dar a nuestra hija en adopción a esa familia rica. ¡No! ¡No voy a entregar a mi hija por nada del mundo! Cristi, yo gano una miseria y nuestra hija va a estar mucho mejor allá. ¡Tal vez tengas razón! ¡Es un recuerdo! ¡Es un recuerdo! ¡Espero que algún día podamos volver a ver a nuestra pequeña! ¡Qué hermosa mañana! ¡Detesto ir a la escuela! ¡No quiero ir! ¡Rayos! ¡Son mis padres! ¡Buenos días, hijito! ¡Despierta ahora! ¡Sí, mami! ¡Me estoy despierto! ¡Levántate! ¡Es hora de ir a la escuela! ¡Ay! ¡Es que no me siento muy bien! ¡Pero eso es porque no has desayunado nada! ¡No, mamá! ¡No tengo apetito! ¡Hijo, mira qué hermosa corona te ha enviado el rey de Inglaterra! ¡Hermosa! ¡Ya levántate! ¡Tienes que ir a la escuela! ¡No puedo! ¡Creo que estoy enfermo! ¿Estás enfermo? Creo que sí. Tal vez debería quedarse en casa. ¡Pero qué pena! ¿Y eso que estábamos a punto de darte dinero para todos tus gastos? Bueno, ¿cómo no vas a ir a la escuela? Pues tendremos que gastarlo todo nosotros. ¡Ja, ja, ja! ¡Cambio de opinión! ¡Sí quiero ir! Espera, hace un minuto te sentías muy mal. ¿Ya me siento mucho mejor? ¡Ya voy a ir! Siempre es igual. Ajá, la única manera de obligarlo era a la escuela es con dinero. ¡Qué bueno que resultaste ser el hijo del rey! Y así ya no tenemos que rebuscar en basureros. ¡Eso sí! ¡Dale a la pobre chica para la comida! ¡Aunque sea una moneda! ¡Mira quién está aquí! ¿Otra vez pidiendo limosna? Ajá. ¿Conseguiste mucho? ¡De... devuélvemela, por favor! ¡Es todo lo que tengo! Pues ahora te quedas sin nada. ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué quieren mi dinero? ¡Ustedes de por sí son ricas! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es porque nos caes mal! ¡Esa caja es tan horrible! ¡Tampoco me gusta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicas, no lo hagan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Acaso es Estina? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ella es tan bonita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Debería acercarme a ella! ¡Vete de aquí, por diosera! Así es, no queremos volver a verte por aquí. ¡Hola, Tina! ¡Hola, Dani! ¿Vas a ir a la escuela el día de hoy? Podemos ir juntos. No, Casey y yo decidimos faltar e ir a la cafetería. ¿Vienes con nosotros? No estoy seguro. Si mis padres se enteran, me van a regañar. Bien, como quieras. ¡Adiós! ¡Cielos! Estoy a punto de perder la oportunidad de pasar el tiempo con Tina. ¡Esperen! ¡Voy con ustedes! Así se hace. ¿Por qué soy tan pobre? No tengo dinero. Ni siquiera tengo para comer. Supongo que tendré que vender mi colgante. Pero, ¿quién va a comprarlo? ¡Wow! ¡Qué hermoso palacio! ¡Seguro que esta gente tiene mucho dinero! ¡Wow! ¡Voy a venderles a ellos! ¡Hurra! Pero qué maravilloso clima está haciendo hoy. Sí, el día de hoy es un gran día para descansar. ¿Qué fue eso? ¿Eso es un ladrón? ¡Oh, rayos! ¡Oh, me di un tremendo golpe! ¡Oye, tú quién eres! ¿Acaso tratas de robarnos? ¡Wow! ¡Qué bonitos son! ¿Ustedes son el rey y la reina? ¡Responde a la pregunta! ¿Eres una ladrona? ¿Yo? No, solo... ¡Quiero vender mi colgante! ¿Quieren comprarlo? ¡Oh, cariño! ¿Acaso estás viendo esto? ¡No puede ser posible! Parece que es de oro... ...o de plata... ...la verdad no lo sé. ¡No puede ser! ¡Al fin la encontramos! ¡Encontramos a nuestra hija! ¡Hemos encontrado a nuestra hija! ¿Qué? ¿Qué hija? ¡Mi hijita! ¡Te habíamos extrañado tanto! ¿Así que soy... ...su hija perdida? ¿Princesa? ¡Sí! ¡Tú eres nuestro corazoncito! ¡En serio no puedo creer que después de todos estos años tú estés aquí! ¿Y cómo supieron que era yo? Antes de que te entregáramos a otra familia... ...yo elegí ponerte este colgante. ¿Lo tenías desde que naciste? Pues... ¡Sí, sí! ¿Desde que nací? ¡Come algunas uvitas! ¡Meñitas! Entonces, ¿por qué eres pobre si te entregamos a una familia rica? Es que ellos... ...entraron en bancarrota y me echaron a la calle. ¡Pero qué horror! ¡Mi pobre bebita! ¡No me imagino por todo lo que has pasado! Pero ahora estás con nosotros y a partir de ahora no te va a faltar nada. Ten una uva. ¡Vaya! ¡Soy una princesa! Chicos, ¿les gustaría convertirse aunque sea un día? ¿En un príncipe? ¿O una princesa? ¡Escríbanle en los comentarios! ¡Toma otra uva! ¿Qué rayos? No, sí que es verdad. ¡Mamá, papá, ¿quién es ella? ¡Es tu hermana! ¡Hola! ¿Esta hermana mía? Así es, hijo. Ella es tu hermana melliza. ¿Melliza? Ni siquiera nos parecemos. Bueno, sí, claro. Es una chica. Creo que ya entendí todo. Es una broma, ¿verdad? No. Ella en realidad es tu hermana. ¡Mira! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, no, no! ¡Esto no puede ser! ¡Lo ha robado! ¡Se lo robó alguien de seguro! ¡Es una ladrona y está fingiendo! Hijo, ya basta. ¿Acaso no te emociona la noticia? ¡Esa cosa no es mi hermana! ¡Se ve que todo aquí es de lujo! ¡Guau! Desde ahora es tu casa. ¡Qué bonito piso! ¿Es de mármol? Sí, hijita. Pero no tienes que tocar el suelo. ¿Y qué hay aquí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Oh, aquí tenemos nuestro vestidor. ¡Súper! ¿Pero qué es? Pues, ¿cómo puedo explicarte? Aquí guardamos la ropa. ¿Una habitación entera para la ropa? ¡Increíble! ¿Y qué hay aquí? Aquí tenemos el baño. ¿Un baño? Nunca me he bañado en un baño. ¿Puedo entrar? Por supuesto. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Tina? Sí. ¡Parece una piscina! ¡Súper! ¡Es una locura! Ay, cariño. Solamente es una tina común y corriente nada más. ¿Común? ¡Se puede nadar aquí! ¡Glu, glu, 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 gl ¡Oh! ¡Guau! Necesitamos ocupar otros métodos. ¡Me da cosquillas! ¡Qué horror! Bien, ya casi está listo. ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh, guau! ¡Cuántos regalos! Todos son para... ¿Son para mí? ¿Una falda? ¿Quieres regalarme una falda? No, esto es para Eva. ¿Para la mugres? Donnie, Eva es tu hermana. ¿Y yo qué? ¿Dónde están mis regalos? ¿No me los merezco o qué? Tú ya tienes demasiadas cosas. Y ella vivió su vida en la pobreza. Tenemos que hacerla feliz. ¿Hacerla feliz? Hubiera sido mejor que se quedara en el basurero. ¿Por qué decidieron traerla aquí? Ya basta. Eva es parte de nuestra familia. Deberías estar contento que al fin la encontramos. ¡Ella no es nadie para mí! ¡Ella no es mi hermana! ¡Córrenla de aquí! Créeme que ya estoy harto de todos tus berrinches. Eva vivirá con nosotros, te guste o no. ¡Yo nunca voy a aceptar eso! ¿Y ustedes qué opinan? ¿Eva es una princesa de verdad o es una mentirosa? Vean el video hasta el final para descubrir la verdad. ¿Dónde estará mi Tina? Aquí estoy. Tina, necesito hablar contigo. ¿Cómo debo entender esto? ¿Por qué la mesa está vacía? ¿Dónde está la comida? ¿Bebidas? Perdón. Lo que pasa es que ocurrió algo. ¡Ya ordena algo! ¡Mesero! Eso sí que es una hamburguesa de la realeza. Platícame todo. En resumen, mis padres... Pásame el ketchup. Sí, aquí tienes. Gracias. Sígueme platicando. Hace tiempo te había dicho que tenía una hermana y... ¡Qué delicia! La hamburguesa está buena. Pues ya dime, ¿luego qué? Entonces, yo pensaba que mi hermana... Perdón por llegar tarde. Hola, amiga. ¿Acaso no pidieron comida para mí? ¡Un segundo! ¡Mesero! Tina, pensé que estaríamos solos los dos. Quería decirte una cosa muy importante. Es que Casey es mi mejor amiga. No tenemos secretos. Buenas tardes. ¿Qué va a ordenar? Ah, me gustaría una hamburguesa y un licuado igual. Un momento. Tina, pero quería hablar solo contigo. ¿Qué propones? ¿Sacar a Casey? Es mi mejor amiga. Si no te parece, nos levantamos y nos vamos ya. No, no, no es necesario. Pues ya, cuéntame. Gracias. Entonces, ¿qué pasó contigo? Mis padres encontraron a esta... Oye, hace poco me compré una bolsa increíble. ¿Tienes fotos? Claro que sí. ¡Qué padre! Me voy a comprar una igual. ¿Por qué estás callado? Ya cuéntanos. Yo... Uy... ¿Sí? ¿Justo ahora? Está bien, llego en 20 minutos. Chicas, lo siento mucho, pero tengo que ir a mi casa. Nos hablamos. Oye, ¿y quién va a pagar la cuenta? No, cierto. Hasta luego, Tina. Eso sí que es un mandilón. Me encantaría gastar todo su dinero. Pues sí, ¿por qué gastar tu dinero cuando tenemos un tonto como ese? ¿Y de quién es esa suite? Increíble. Pues esta es tu nueva habitación. ¿De verdad? Eso es genial. ¿Quién más vive aquí? Solamente tú. ¡Súper! ¡Los camas para mí solita! ¡Araña! ¡Es una araña! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? ¡Una araña! ¡Una araña! ¿Por qué están gritando? ¡Qué delicioso! Ella se la comió. ¡No, Eva! ¡Tienes que arrojarlo! Bueno, ya me dejaron sin comida. Tú eres una princesa y puedes pedir la comida que quieras. Ah, ah, ¿puedo pedir la hora? ¡Pues claro que sí! ¡Entonces qué esperamos! ¡Vamos a comer! Muy bien, ya está todo listo. ¿Es la comida de verdad? ¿Y se puede comer? Pues claro, todo lo que tú quieras. ¡Ajú! ¡Ten un muy buen provecho! ¡Gracias! Oye, ¿cuándo va a venir Donnie? Ya le marqué y se supone que no tarda en llegar. ¿Para qué es esto? ¡Qué delicia! ¿Me estoy aquí? ¡Hola, hermanito! ¡Está comiendo con las manos! ¡Pero qué cringe! ¡Donnie! Eva aún no se ha acostumbrado. ¿A qué? ¿A actuar como un ser humano? Bebita querida, ¿por qué no comes? Será mejor si me voy. Es aún más sabroso así. ¡Se volvieron locos! ¡O la mugrosa les dio una mordida! Donnie, intenta comer así también. Estoy segura de que a Eva le va a gustar mucho. Ajá, claro. Te voy a comprar un nuevo coche deportivo. ¿Está bien? ¡Ay, no puedo! ¡Esto es asqueroso! Hijito, por favor. Por culpa de esta pordiosera, ustedes parecen cavernícolas en vez de familia. ¡Córranla de aquí ya! ¡Donnie! ¡Tú no eres mi hermana! ¡Donnie no me quiere! Dijo que no soy su hermana. Ya cálmate, pequeña. Es que Donnie todavía no se ha acostumbrado a ti. ¡Él me odia! ¡Siempre quise tener un hermano! ¡Hijita, solamente tienes que darle más tiempo! ¡Él te va a querer! ¡No lo hará! Ya, deja de llorar. Después veremos qué hacer con él. Pero primero tenemos que animarte a ti, querida. ¿Cómo? Muy pronto lo verás. A sus órdenes, mi reina. Cambie la ropa de mi hija. Ella tiene que verse como la princesa más hermosa del mundo. Ni una palabra más. Elija. Esto no me gusta nada. Y esto tampoco. Pero esto es más que perfecto. Siempre supe que usted tenía buen gusto, mi reina. ¿Qué? ¿Voy a ponerme esto? ¿Acaso no te gusta? ¡Me encanta! ¡Me gusta mucho, mucho! ¡Súper! Así no va. ¿Entonces cómo? ¡Ash! ¡Háganlo ustedes! Falta peinado y maquillaje. ¡Vaya! ¡Maquillenme! Mejor vamos al espejo, cariño. Muy bien. Empecemos. ¡Guau! ¿Dime, te gusta? ¡Mucho! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Ahora soy una verdadera princesa! Bien, así que todo está listo para la llegada de mi tina. Solo me falta poner la mesa. Ah, Donnie, tengo que hablar contigo de algo importante. Puede esperar, ahora no tengo tiempo. No, tú no irás a ninguna parte. Papá, estas son las flores para tina. ¡Casi rompes el jarrón! Mejor preocúpate por tu hermana en vez de tus novias. ¡Yo no tengo hermana! Tienes. Y te llevarás bien con ella porque no te imaginas por todo lo que ha pasado allá afuera. ¡Ella, no me importa nada! Tina está a punto de llegar, no me estorbes. Ah, ¿sí? Entonces, no más invitados, no más fiestas y no más chicas te lo prohíbo. ¡Pero papá, arruinas mi vida! Tienes que empezar a tratar bien a Eva y mientras tanto estás castigado. ¡Espera! Está bien, ya no voy a ofender a Eva y me voy a llevar bien con ella. ¿En serio lo prometes? Sí, sí, sí. ¿Entonces puedo traer a Tina? ¡Ahora sí! ¡Yes! Pero, si alguna vez vuelves a ofender a Eva, cúlpate a ti mismo. ¡Ajá! ¡Hola, tinita! Estoy tan contento de que por fin estemos solos. ¡Ajá! ¡Hola! ¡Vaya, tu casa es fantástica! ¡Ah! ¡Espera! ¿Kacy también viene con nosotros? Son, son, son las mismas niñas ricas que se burlaban de mí. ¿Qué están haciendo aquí? Tengo que irme. Pues sí, creí que ya habías entendido que nosotros siempre estamos juntas. Pero yo pensé... Pensabas que lo pasaríamos genial los tres. ¿Y bien? ¿A dónde? Pues es por acá, pasen. ¡Guau! ¡Qué bonita mesa! ¡Igual es rico! Aquí, toma asiento. Oye, ¿qué te pasa? Todo está hermoso. Como si fuera una cita. Quería tener esta cena solo contigo. ¡Qué linda! Oye, ¿y qué voy a hacer yo? No estorbes. De acuerdo. Tina, hace tiempo que quiero decirte... ¿Por qué no me lo dices después? Primero vamos a comer. Bueno. ¿Y yo? ¿Vas a dejarme con hambre? Aquí tienes. Por lo menos se quedará callada, sí. ¿Por qué no pusiste la mesa para tres en un principio? Quería tener una cita romántica para decirte que... ¡Tengo mucha sed! Aquí está el jugo. Quería... Pero no quiero jugo, tonto. ¡Quiero agua! Sí, tráemela a mí también. Está bien. ¡Qué bueno que estés aquí! Ajá. Si no, ese perdedor ya habría declarado su amor y también te habría besado. Vamos a ver qué hay en su habitación, ¿de acuerdo? Buena idea. ¡Mira esto! Parece que hay dinero aquí. ¡Ábrelo! ¡Son sus fotos! ¡Pero qué vergüenza! ¡Y notas de amor! ¡Mira qué ridícula te ves en esta foto! Además eligió las peores fotos, tonto. Estoy tan harto de esa, Casey. Siempre se mete y nos estorba. ¡Achí! ¿Quién está ahí? No hay nadie. ¿Qué es lo que haces? ¿Escondiéndome? ¡Sal ahora! No. Me estoy escondiendo de Tina y Casey. Pues sal y escóndete en tu habitación. ¿Dónde está ese tonto príncipe? Vamos a buscarlo. ¡Vete antes de que arruines todo! ¡No! ¡No quiero que las chicas me vean! ¡Vete! ¡Te lo ordeno! ¡Dani! ¿Por qué has tardado tanto? Acorda. ¿Esa no es la mendiga que vimos en la calle? No. No es ella. A ver. ¡Es ella! ¿Qué está haciendo aquí? Y además está bien vestida. ¡No! ¡Ella! ¡Ah! Soy la hermana de Donnie. Mejor dicho, la hermana perdida de Donnie. Y aquí estoy. Me encontraron. ¿Qué quieres decir? ¿Esa indígena es la hermana perdida que encontraron tus padres? Sí. ¡Eso apesta! ¡Quién! ¡Salgamos de aquí! No quiero estar en la misma casa con esta. Ajá. ¡Dina, espera! ¡Todo esto es tu culpa! ¿Por qué te apareciste? ¡Estás arruinando mi vida por completo! ¡Evita querida! ¿Qué sucede? ¡Donnie! ¡Me grito! ¿Otra vez? ¡Dijo que le estoy arruinando toda su vida! No, Edita. No te pongas triste. Donnie está siendo un tonto. Todo va a estar bien. ¡Guau! Tienes un collar muy hermoso. ¿Te lo presto, hija? Aquí tienes. ¿Quisieras que traiga unas colosinas solo para ti? Unos dulces. Voy y regreso. Está... Está hermoso. Oh, tengo que sacarme una foto. Mamá, mesa muerta de hambre. ¿Qué estás haciendo en la habitación de mi mami? Vine para hablar. No me mientas. Seguramente estás tramando algo. ¡El collar de mamá! ¡Eres una ladrona! ¡Quítatelo ahora! ¡No! ¡Mi mamá me lo dio! ¡No te creo nada! ¡Donnie! ¡Quiero que me digas qué estás haciendo! ¡Es que ella te robó tu collar! ¡Mira! ¡Te dije que ella era una mentirosa! ¿Hijo, acaso perdiste la cabeza? ¡Ese collar se lo entregué yo misma! ¿Entonces no es una ladrona? ¡No! Todavía no puedo creer que sea mi hermana. ¡Se los demostraré y ustedes la echarán de aquí! ¡Atrápala! ¡Súper! ¡Tina! ¿Qué haces aquí? ¡No quiero verte! Pues... Es que vine a disculparme. ¿Estás sordo? Mi amiga te dijo que te largues de aquí ya. ¡Ay, Tina! Lo siento. Quería echar a esa Eva de aquí. Pero mis padres se han puesto medio rudos. Tengo que pensarlo. Pero yo te... ¡Vale! ¡Te perdono! ¡Hurra! Pero con una condición. Harás una fiesta y nosotros invitaremos a Eva. ¿Cómo dijiste? ¿A Eva? Amiga, ¿qué pasa? ¿Quieres salir con esa mendiga? ¡No! ¡Quiero avergonzarla! ¡Y tú me vas a ayudar! ¿Avergonzar a Eva? ¡Con mucho gusto! Genial, entonces nos vemos esta noche. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Fue por accidente! ¡No pasa nada! ¡Nos vemos! ¡En la noche! ¿Por qué están parados aquí? Te estábamos esperando. ¡Toni! ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? ¿De qué estás hablando? Lo que pasa es que siempre haces llorar a Eva. Y ni siquiera te interesa reconciliarte. Así que... O cambias de actitud. O te aseguro que vamos a enviarte a un internado. ¡Y no vamos a darte ni un solo centavo! ¡Pero ya somos amigos! ¡Ahora voy a verla para disculparme! Ya no te creo nada. La última vez decidiste no cumplir tu promesa. ¡No estoy mintiendo! ¡Miren! ¡La estoy invitando a una fiesta! Es cierto. Es para Eva. ¡Muy bien hecho, hijo! Hubieras hecho esto desde un principio. Bueno, voy a decirle... Si no, vamos a llegar tarde a la fiesta. Por supuesto que sí. Hola, hermanita. ¿Qué quieres? ¿Otra vez vienes para molestarme? Por supuesto que no. Yo vengo a invitarte a una fiesta. ¿A mí? Sí. He sido muy injusto contigo. Somos hermanos. Y deberíamos pasar más tiempo juntos. ¿No crees? ¡Súper! ¡Estoy muy contenta! Esto es para ti. Vamos a tener una fiesta de disfraces. Así que ponte esto. Genial. Entonces voy a arreglarme. Ajá. Sí, sí. ¿Y dónde está Eva? ¿Debe estar por llegar? ¡Ya está aquí! ¡Tada! ¡Aquí estoy! ¿Por qué todos están vestidos así? Hoy es la fiesta con disfraces. ¡Eres la única quien lleva disfraz! ¡Un disfraz de friki! ¿Me mentiste? ¡Pues claro que sí! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Cómo me alegra que nuestros hijos se lleven mejor? Me da curiosidad cómo estarán pasándola en la fiesta Podemos ir a verlos A ver si todo está en orden y nos podemos divertir ¡Excelente idea! ¡Perdedora! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Pero cómo fue que se les ocurrió? ¿Cómo fueron capaces de hacerle esto a la pobrecita de Eva? ¿Por qué nos están gritando? Sí, ustedes no son nadie Sentada, llamaremos a tus padres y les vamos a advertir sobre tu mal comportamiento No les griten, todo esto es por mi culpa Es mejor que me vaya ¡Mi calgante! ¿Y yo qué pensaba que lo había perdido? ¿Tu colgante? Pues sí, estaba conmigo desde que nací Resulta que esta rata me lo robó ¡No! ¡No he robado nada! ¡Es mi colgante! ¡No! ¡Yo tengo pruebas! Sí, yo robé ese colgante Y lo quería vender Pero ustedes No les pude decir la verdad Siempre fui pobre Y quería vivir en la familia real Entonces resulta que nuestra hija perdida Todo este tiempo No fue Eva Si no fue Tina ¡Ah, sí! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Eva no es mi hermana! ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Esperen Entonces ¿Eso quiere decir que mi hermana de sangre es Tina? No lo puedo creer ¿Y entonces qué haremos con Eva? ¡Yujú! ¡El rey y la reina me dejaron vivir aquí! ¡Hurrá! Todavía no puedo creer que me he enamorado de ti Y resultaste ser mi hermana Sí, yo tampoco No sé cómo seguir viviendo Necesitaré un tiempo para pensar ¡Mira! Ya que no somos parientes Podemos ser una pareja ¡Ah, no! ¿Pero por qué? ¡Mi niño hermoso! ¡Ah, ah! ¡Dina, ayúdame! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡No, no, no! ¡Resuélvelo tú misma! ¡Ella en realidad es tu hermana! Parece que le dio la chiripiorca o algo Sí, lo dije ¡Córranla de aquí! ¡Doni! Es que pensé... Pensabas que lo pasaríamos... ¡Ajá! Eso ¡Déjame! ¡No, no, no! ¡Resuélvelo tú mismo! ¡Pero qué fue lo que te pasó en los pies! Tienen cinco dedos Es para ti Tendremos una fiesta de disfraces Ponte esto ¡Ya, corten! ¡Apaga la cámara! ¡Pero! ¡Wa le!